Las propuestas que presentan a propósito de la reconversión monetaria que se está realizando en el país. Sí, como no, saludando a todos los usuarios y usuarias de Glovisión. Desde acá saludamos y acompañamos la reconversión monetaria desarrollada y que está en proceso. Y hacemos una propuesta como Partido de Patria para Todos, un poco para colaborar y contribuir a mitigar ese proceso y desaparecer ese proceso de especulación que existe hoy en día en los mercados. El Partido de Patria para Todos propone la creación o la integración en la factura digital de una línea donde se exprese el monto o la tasa de la moneda o de la divisa a la cual se aplique la operación. Es decir, si yo voy a comprar un bien, obviamente la factura va a expresar en Bolívares, es importante que aparezca la tasa por la cual se rige el Banco Central de Venezuela y no la tasa especulativa. Hemos visto que muchos comerciantes exponen las tasas diferenciales a las del Banco Central de Venezuela. Y es por ello que el PPT, haciendo honor a su práctica constante, que es la integración con el pueblo, plantea que en la factura digital o en la factura física, perdón, exista la línea para que se exprese el monto de la operación, bien sea en divisa extranjera, o en dólar, o en euro, o cualquiera de las cestas de moneda que tiene el Banco de Venezuela. En relación al simulacro que se realizará este domingo, ¿cuál es el llamado que hacen a los ciudadanos? Bueno, nosotros, Patria para Todos está activado ya en su 1x10 y está llamando y activándose con todos sus equipos municipales, regionales y nacionales para participar este domingo con mucha fuerza en el 1x10 y en el simulacro. Muchas gracias. Eran palabras del diputado de la Asamblea Nacional, José Bracho, quien justamente presentaba una propuesta para evitar remarcajes de acuerdo a los precios establecidos en la tasa del Banco Central de Venezuela. Esta información será ampliada más adelante en las próximas emisiones de Noticias Clavovisión. Por lo pronto regresamos al contacto contigo al estudio. Gracias a nuestra compañera Mil Leidy. Y el candidato a concejal por el Circuito 3 del municipio de Libertador de Caracas, Jesús Armas, denunció aumento en las tarifas del servicio de agua que ofrece Hidrocapital al tiempo que propuso la creación de una mesa técnica mixta de agua para el área metropolitana. Roseliano Díaz Arias tiene el reporte. Armas detalló que este aumento, como así lo ha calificado por parte de las tarifas de Hidrocapital, se han elevado hasta un 1.000%. De inmediato escuchamos parte de sus declaraciones. Si bien sabemos que el agua es un recurso valioso, que debería tener una tarifa, que debería tener un precio, no es justo que en medio de la crisis humanitaria se haga este ajuste sin explicarle nada a los venezolanos, sin dar una clara indicación de cuáles son los alcances de esta reforma tarifaria. Al contrario, se hace a espalda, se maneja Hidrocapital como una caja negra. Es por eso que nosotros queremos hacer dos planteamientos. El primero de ellos es que se detenga de manera inmediata esta pretensión de Hidrocapital de ajustar las tarifas en el área metropolitana de Caracas e incluso en sectores como Guarenas o Guatires. Y lo segundo que le queremos proponer al país es que dentro de las negociaciones en México se incluya como tema humanitario el tema del agua. El agua no ve colores políticos. Si no tienes agua, todos sabemos las consecuencias que eso puede traer, no solamente en las horas que tiene que invertir la gente buscando agua, sino además en la calidad del agua y cómo eso puede afectar la salud. El candidato a concejal por el circuito número 12 de la ciudad de Caracas precisó que es necesario crear una mesa técnica de agua para así ir solventando estos inconvenientes. Roseliano Díaz Arias, Globovisión. Bueno, y ya han pasado más de dos horas desde que la plataforma WhatsApp, Instagram y Facebook permanecen caídas a nivel mundial. A propósito de esto, vamos a establecer un contacto con nuestra compañera Génesis Vázquez de Tecnología. Y a esta hora les informamos de que redes sociales como WhatsApp, Instagram y Facebook presentan fallas en sus servicios. Cerca de las 10 y 30 de la mañana fueron muchas las personas que se dirigían a plataformas o redes sociales como Twitter y Telegram para poder comunicar la falla e informar la falla de comunicación que tenían en estas tres redes sociales en propiedad de Mark Zuckerberg. DownDetector, quien es el portal especializado en sitios web, anunció que cerca de las 10 y 30 de la mañana empezaría esta falla. Por otra parte, no hemos recibido un reporte formal por parte de la compañía, sin embargo, expertos aseguran que la falla podría deberse por parte del DNS, que es el dominio que utilizan las redes sociales o plataformas digitales, por ejemplo, facebook.com o instagram.com. Seguimos esperando reporte por parte de la compañía, sin embargo, Adams Stone, quien es el director de comunicaciones de Facebook, Andy Stone, aseguró vía Twitter que está trabajando para poder reestablecer este servicio. Seguiremos informándoles más adelante y, por supuesto, pendientes de las redes sociales una vez se reestablezcan arroba tecnología guión bajo gb, porque por ahí vamos a estar enviando el comunicado completo por parte de la empresa Instagram, Facebook y WhatsApp. Gracias, Génesis. Bueno, son las 2.14, hasta el momento Facebook, Instagram y WhatsApp.